Bien, seguimos con el ejemplo de la catarina. Ahora vamos a suponer que se mueve sobre una línea. ¿De acuerdo? Ahora, para nosotros poder determinar en dónde está, necesitamos contar con un sistema de referencia. En este caso, vamos a suponer, el 0 está aquí, acá es menos X, acá es más X. En este caso, suponemos que la catarina está 2 metros hacia acá, tenemos que el vector es igual a menos 2 metros X. Ahora, si la catarina se mueve, suponemos que llega hasta aquí, entonces el número es positivo. En este caso, utilizando el mismo sistema de referencia, tenemos y lo podemos expresar así. En este caso, como esto es unidimensional, solamente necesitamos un número para determinar la posición del insecto.